Música Llego el Israel Dosis Edition Ya está de noche Y ya sé que voy a hacer Lucirte un poco No preguntes bien conmigo Impregunas Vamos a matarnos Báilalo Sin perdón Soy igual Con muchas alturas Y como el jefe No paramos, no paramos, seguimos en el control Báilalo Sin perdón Soy igual Con muchas alturas Y como el jefe Má, 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 mátalo y flow Después se nota lo que les pasa Salimos a romper la calle con los de la NASA Ahora la cosa se pone peludo Y deja que la nota se deshueba Baby, tú vas a sentir Cuando te haga el amor Vas a darle forma gentil Al principio, mami, pero después me voy a convertir No es fiera y ese booty tienes que como Martín Sí Vuelve este loca No tengas compasión Bésame en la boca Haz lo que te toca Te quiero, te quiero pa' mí Te quiero, te quiero pa' mí Y si me quieres, me quieres pa' ti Pues tú me quieres, me quieres pa' ti Báilalo Báilalo Sin perdón Soy igual Con mucha alturas Y como el jefe No paramos, no paramos Seguimos en el control Baila, baila Sin perdón Soy igual Con mucha alturas Y como el jefe No paramos, no paramos Todo el mundo Say, wow Mira como el lembo Te castiga Say, yeah Sé que no jugando en las grandes ligas Say, wow Mira como el lembo Te castiga, ma Suena la calle Cuando yo le suena Hace, pow, 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 pow De que ton de pura Sepa, sepa Pa' que lo sepa Nota Como es que la trepa Daddy, papi Me llaman el armi El lirigal Huepa Pa' la que no quepa Como pa' la que no quepa Hacemos espacio Mujeres que quieren que la tienda Sube la falda Huepa, huepa, huepa Bailando es que tú matas Mami que alguien te ve Quiero bailarme contigo Hasta el amanecer En todo lo que me pidas Te voy a compasar ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Hoy dile Báilalo Sin perdón Soy igual Con mucha alturas Y como el jefe No paramos, no paramos Seguimos en el control Si te invito a bailar No me digas que no Yo solo quiero pasarla bien Seducirte un poco Con una melodía encendida Y el bajo la bocina Ay, pita ese pretty Que no sea tan holy Pa' cuando me pegue No se me levante el tronco Y tengo cara de satiro Y a veces soy bien tindú Me pongo problemático Saco pa' pasear el rastro y yo En el área esto se convierte en un trascos Guerreo pa' los nene Una gana grande Un plástico Lo que demás esto se convierte en un trascos En el culo en esta calzón ya vas a estar en mi habitación Bailando lento Perreando lento Si es que ando Es que las nenas se sueltan No es lo que aparentan De eso se Y date una vuelta Para ver con que cuentas Déjame ver Te bailo lento Por detrás Te me pegajo Y yo te hago Sobre dosis pa' la buena Comisión Pero juntamos con los duros Se nos va el avión Un puro perdiador Así soy yo Levanta manos Si eres como yo Y te doce y sedicho Música lo primero Sobre dosis pa' tu buena Papi Música lo primero Música lo primero Música lo primero Música lo primero